¡Hola! Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Sonic Speed Simulator de Roblox que esto no lo he traído mucho al canal pero yo juego bastante y bueno, han sacado el nuevo mundo ya hace unas semanas y han sacado una nueva actualización para conseguir a Rush y bueno, ¿cómo se consigue a Rush? tenemos que ir por la ciudad buscando como unos objetos, a ver si encuentro alguno mira, por ejemplo, este de aquí lo cojo y me dan 6 y entonces para la siguiente misión necesito 1000 bueno, en este mundo también si haces unas misiones gastándote un poco de aros pues puedes conseguir la skin que llevo ahora mismo y bueno, ahora vamos cogiendo todo y pronto tal vez haga vídeos en el ordenador que eso se viene muy pronto también tenemos estos monstruos y para entrar tenemos que hacer unas misiones en el otro mundo en el anterior bueno de momento no sé si el spin este está activo, funciona me parece que no, porque no me funciona pero yo estaba haciendo unas misiones mira, por ejemplo, a ver, espera, me voy al principio guau, guau, super mario sonic va, por ejemplo, aquí también hay otro lo cojo vale voy para allá arriba y aquí está ahí no, aquí no ahí está la Amy ¿cómo Sans? ¿Sans? acabo de ver Sans ¡Sans! no me lo puedo creer bueno yo ya completaba esto que el último que era me daban esta skin haciendo carreras y aquí ahora estoy haciendo uno de conseguir a ver 100.000 anillos 10 millones de anillos a ver y no sé cuándo sacarán el próximo mundo pero se viene el próximo mundo se viene y bueno ahí consigo dos de locos y bueno si estáis viendo este vídeo y no jugáis este juego pues si os gusta ver cómo es el juego lo podéis ir a ver que a ver si os gusta tiene unos gráficos bastante chulos y animaciones y también tiene esto con una súper velocidad y bueno haces lo típico de Sonic y haces bueno una contra reloj y puedes derrotar enemigos y gastándote 8 8 millones de anillos puedes ir contra Eggman solo que bueno no no es que sea muy bueno yo en el Eggman en serio no soy malísimo por ejemplo a ver o sea no no a ver dónde está Eggman vale me parece que en este mundo no está no no está bueno en este mundo podéis hacer las misiones para llegar a este mundo y no 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 y bueno este sería el vídeo el vídeo de hoy pues si os ha gustado dadle a like y suscribiros y chao o no 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 se